Hola a todos y bienvenidos una vez más a Pixel Fox, estamos aquí en Oxigeno no incluido donde estamos a punto de hacer una pequeña transición, así es, un hueco, vamos a dejar que todo esto caiga y nos haga un pequeño, pues una trampa de gas para ser específico, ok, quería cerrar aquí pero creo que me conviene dejar que esto caiga, no sé, siento que dejé demasiado aire aquí tal vez iba a haber hecho algo más corto, no lo sé, lo vamos a comprobar ahorita, vamos a dejar soltar esto y vamos a ver si esto no sube gas arriba, oh si subió gas arriba, subió mucho, algo, aire contaminado, bueno por lo menos llenamos este espacio, ni tan mal, creo que lo ideal sería venir a traer unos pequeños desodorantes, si, eso es lo que vamos a poner aquí, vamos a poner un pequeño block tal vez, no sé, por donde está este aire contaminado, oxigeno, oxigeno, se mantiene abajo, miren vamos a esperar a ver a donde se acumulan y luego lo checamos, ok, por ahorita lo que sabemos es que tenemos que seguir subiendo o no, que podríamos empezar a cavar acá y empezar a sacar todo esto, ok, todo esto tenemos que ir bajando esto y luego separarlo, el chiste es que hay agua constantemente para que todo este slam block no vaya a generar gas, gas contaminado, que eso va a ser lo peor lo que nos puede pasar, ok, aquí estamos bien, aquí estamos bien, por cierto llegó algo nuevo, verdad, escuché el, uy, ahí está, elegir duplicante, fluffer, unos cuantos huevos, hay algún lugar donde los pueda dejar, eh, honestamente no, sí, desechar todo, no, porque no queremos deshacernos del gas de esa forma, de hecho aquí como vamos, ah, desapareciendo de poco en poco, supongo que si ponemos esto aquí y ponemos otro desodorante acá y una pequeña escalerita por aquí, podremos deshacernos de lo que queda, esto veo que ya funciona, ya la voy a cerrar, chicos, cerramos por favor, gracias, eso es lo que estaba buscando, nice, 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 wow, 105 grados, not bad, eh, nada mal, esa es la temperatura que me interesa, que yo busco, sí señor, de hecho esta agua está en qué, 62, perfecto, mira, yo voy a hacer lo siguiente, va a ser momentario, como todo lo que hago, pero les prometo que un día de estos va a haber un capítulo de todo lo que Fox quiso construir, ok, que vamos a hacer, bueno, de hecho ahora que ya estamos por aquí, podríamos investigar a ver qué hay acá abajo, ok, vamos a ver qué hay aquí abajo y quién sabe, capaz de que podamos hacer aquí nuestra fuente de gas, porque creo que ese tipo de tile no se puede destruir, sí se puede desmantelar, surprise, surprise, yo creo que lo vamos a dejar aquí arriba, eso, campeón, tú refina, tú refina, te vamos a dar energía, tú no te preocupes, vamos a dar alta prioridad por aquí, un 8 a todo esto, que puede que nos convenga y muy pronto, y vamos a ver las habitaciones, perfecto, te Fox, te lo ganaste, olvida el catre, eso es cosa del pasado, qué más, uff, un mega cuadro para ti solo, qué te parece, el landscape, divino, ¿verdad?, qué más, podemos darte un fondo, más 20%, ya estás, mira, me gusta mucho el blanco y el negro, ah, el cuadro se queda, el cuadro se queda, chicos, el cuadro se queda, uff, mi, gracias, nuestro decorador de interior, ya vi, aquí está el oficial, jajajaja, ah, sí, mejor, es mejor vida, mejor vida, es más, hay que ir ascendiendo, la habitación de este Fox, se la va a quedar, ZX Crash, trabajador duro, él ya ha demostrado muchísimo de aquí, su valía de varias formas, y esto, esto tenemos que empezar a, mira, no requerimos ya tanta altura, yo creo que desde aquí ya podemos empezar a picar, me parece excelente, y podemos ir poniendo un fantástico tubo, ¿térmica?, ¿requiero que sea térmica?, tal vez no, voy a dejar allá porque todavía no sé a dónde nos dirigimos, ok, sé que es aquí cerca, pero quiero saber que hay aquí abajo, ya mero, ya mero, ok, ahí vamos, ahí vamos, chicos, el próximo va a ser, esta va a ser la miniatura, no tengo duda, no tengo duda de eso, ya tenemos plástico, contamos con fantástico plástico, chicos, como pasa el tiempo, que bonitos recuerdos, ah, o no, algo que tengo que hacer constantemente es esto, chicos, por favor, recuérdenmelo, revisar el gas, también ya vamos a desmatelar este y vamos a poner uno nuevo, más aquí abajo, ok, excelente, y un cable igual aquí abajo, excelente, con la de tener buena comida, aunque tal vez comida ya no necesitamos, chicos, requiero alguien aquí, bioscan, ahora, por cierto, otra cosa que ya puedo empezar a traer aquí, es lo siguiente, ¿dónde está el tubo?, ¿tengo suficiente?, sí, sí, tengo suficiente, ahora sí, tenemos un fantástico tubo para viajar más rápido, por lo menos en caída, y creo que debería poner uno aquí abajo también, ¿se imaginan?, de boledo, de boleto, ¿qué?, ¿por esto?, ah, supongo que lo puedo cambiar de lugar, no, ¿qué estoy haciendo?, tenemos tecnología, tenemos ahora plástico, podemos hacer esto, ah, Dios mío, me limito a mí mismo, ¿qué les puedo decir, chicos?, oigan, superpoderes, ¿están listos para adquirir nuevo poder?, obviamente, ya saben a quién se lo voy a dar, hay que darle prioridades, y este monstruo merece morir, de hecho, en cuanto antes, mejor, ok, no lo queremos suelto por ahí, ahora una pregunta, ¿ya puedo mandar a destruir todos estos tubos?, si ya los puedo mandar a destruir, de hecho, ¿este lo puedo mandar a destruir?, no, perfecto, wow, the fox, brain, steel, revision, si sigue vibrando su sero después de eso, the fox, sunny disposition trade, ¿qué?, sunny disposition trade, sunny disposition, this duplicance is, wow, ahora tiene superactitud positiva, imposible de estresar, oh, papá, ya sé, oh, yo sé lo que voy a hacer contigo, te voy a sobreexplotar, por eso te merecías una muy buena habitación, a verte, Fox, ¿dónde estás?, uy, 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 maestro del arte, ¿qué más?, te vamos a poner supermúsculos, vamos a darte medicina, vamos a ver qué tanto llegas con todo esto que te acabo de poner, y por supuesto, hoy, discúlpame, pero creo que te mereces un sombrero al nivel, sería este, ¿verdad?, designing, a ver, el mayor nivel de arte es masterwork, olvídalo, masterwork es el propio, ahí está, boina roja, uff, te lo mereces campeón, allá va el campeón, miren, 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 qué contento está con la vida, sí, te lo mereces todo, gracias, puedes ir en paz, y ese tubo nos va a llevar a la gloria, de una vez se los digo, de hecho, Steve es el que está más estresado, ¿dónde estás, Steve?, pero no sé por qué tú estás estresado, Steve, ¿quieres una mejor habitación?, lo puedo hacer, ¿eh?, y lo sabes, te puedo dar una mejor habitación, tú pídelo, tú pídelo, no sé qué estás haciendo, Steve, pero eso me espanta, Steve, me estás espantando, ok, combate, no, tú no estás en combate, bueno, a menos que estés en combate contra ti mismo, entonces ahí sí te puedo creer, ahhh, 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 jajajajajajajaja, eso no lo puedo destruir, ¿verdad?, tío, ahhh, ahhhh, pues supongo que no tengo nada más que hacer aquí, es todo, Si lo puedo destruir, pero Esta maquina de aquí no Así que supongo que lo único que me queda hacer Es como encerrarme un cubo Y aprovechar este espacio de aquí De hecho aquí es donde voy a construir Aguas con el agua No, y aguas también con esto No quiero destruir esto También vamos a picar Todo este material que está aquí Y vamos a empezar a construir Nuestro generador Todo muy bien, todo muy bien Ustedes muy bien, ustedes muy bien No se desperdician nada De hecho el patrillo ya está bajando muy rápido Así que no me está preocupando esto Me gusta su risito Es muy chistoso Pupup, aquí, cerramos esto por favor Y oigan, oigan, oigan El agua sucia por favor Ah, estos chicos están sucios Además me dejaron todo esto aquí Muy mal ¿Cómo va esta habitación? Ah, qué chulada De verdad A ver, ¿qué tenemos que sea de color blanco? Roca ignia Arenisca, ¿no? Plástico sería demasiado ¿No hay arenisca? Sí, aquí está la arenisca Vamos a ver cómo se ve con la arenisca esto Esto que es wallpaper Sí, está bien Ok, y aquí todavía podemos seguir poniendo varias cosas Le podemos dar su propio comedor No sé, poco a poco, poco a poco Tampoco me quiero saltar la barda Oh, Dios mío Acabo de ver el error que cometí Eso te deja en mala posición ¿Verdad, compañero? A ver qué materiales tenemos aquí Cobre y obsidiana Vamos a hacer una escalera de cobre Para que salgas O de obsidiana Ok Y listo Sal Ya está Pues bien No podemos construir nada aquí Porque aparentemente Todo esto de aquí Es indestructible Aquí yo creo que hay un error de diseño Sin duda Un fuerte error de diseño No, supongo que, ¿saben qué? Vamos a hacer tales normal Vamos a dejar todo esto encerradito en un cubo Bueno No lo podemos dejar así encerrado Porque aparentemente no puedo llegar hasta allá Así que Uno más arriba Dejamos este Y listo Él no puede salirse Ok Lo dejé allá de manera condenada Por así decirlo Hasta que no construyan Este piso De arenisca Mal idea haber puesto arenisca No me fijé Él va a trabajar aquí hasta la muerte O hasta que alguien venga a rescatarlo Si alguien venga a rescatarlo Lo voy a agradecer muchísimo Porque nadie viene Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Ahí van Pero no Van a compos Ah, ese compos me va a costar la vida Hay arenisca por aquí Entonces seguro que si lo mando a trabajar por allá Lo va a ir a hacer Esto es roca ignia Esto es granito Esto es granito Wow, arenisca no hay Roca ignia Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar la cesta por roca ignia ¿Qué les parece? Yo supongo que sí Ha de haber roca ignia por aquí ¿Sí? Veo que subes Eso es Ey, ey, ey ¿Estás haciendo arenisca? Ah, roca ignia Muy bien No Consigue tu propia salida Dicho Él se puede salir Ahora que lo veo Sí Me estaba preocupando en vano Ah, no importa Está bien Qué bueno Me hubiera gustado más que se construyan en este punto de aquí De hecho Vamos a hacer esta fuente de energía acá ¿Ok? Vamos a agarrar Y vamos a empezar a hacer el piso Requerimos Que sean dos Dos No, son tres aquí Y va a ser mucho más largo que esto Yo creo que puedo mandar a construir de una vez aquí esto Y desmantelar este Cuanto antes mejor De aquí nos estamos quedando un poquito sin petróleo, eh Y miren Parece que aquí hay otro géiser de gas natural Me suena que sí, eh Ah, yo casi, casi puedo apostar ¿Qué es esto? No sé Pero no me gusta para nada el aspecto de esa flor Y tampoco de este Aquí hay mucho calor No me interesa nada de esto Bien, si van y construyen aquí Voy a estar muy agradecido Chicos Muy agradecido 32 ¿Quién sigue? Steve Steve está Pero fatal, eh Por él ¿Quién es Mari, verdad? Muy bien La poro Mari no aguanta Bien, bien Bien Excelente Es muy probable que tengamos que hacer otro aquí De una vez vayan construyéndolo Ey, ey Goteo ¿Por qué se da un agoteo? Ah, se está rompiendo esto Ah, que se rompa La verdad es que ahí no me interesa para nada eso Este Lo que sí es que quiero construir hoy Eh Me empezó a dar miedo eso Por supuesto no creo que se me vaya a caer todo esto Es algo que quiero conservar Pero mientras puedo ir imaginando como va a quedar aquí, ok Se requiere una puerta ¿Dónde está la puerta? Si va a haber Digamos que una acá Otra acá No Tenemos que bloquear hasta aquí, ok Entonces dejar un espacio Aquí tengo que ponerla Y por supuesto Podría agarrar y facilitar todo Si yo En vez de esa tubería de por allá Decidiera poner este Aquí Perdón, este, este Uff Casi la riego Por supuesto no lo van a construir porque tenemos que hacer todo lo demás Por ejemplo ya podríamos ir poniendo este Nivel 9 también Me urge que lo hagan Cortamos todo ese tubo Lo hacemos directo acá Y empezamos a generar oxígeno Y empezamos a generar oxígeno Más oxígeno De hecho ahora tendremos un problema Tendremos mucho oxígeno ¿Eso es un problema realmente? Uy, uy Algo llegó Y no me di cuenta Otro de estos Bien Ahora hay un problema Puede que se ponga agresivo Porque normalmente cuando hay bebés Se ponen heavys estos ¿Qué dice? Heridas menores ¿Quién te hiere? Es un golem Ups Sí Tenemos exceso de oxígeno Desmantelamos esto Para que dejen de destruir acá Vamos a ver las bacterias Uff Horrible Pero no es por lo que uno cree Vamos a mandar a desinfectar todo esto Aquí Aquí tenemos todavía bacterias Aquí ya casi no tenemos Pero aún hay Dicho por qué hay Los gremers no se están muriendo acá Sí Se van a acabar en un momento En algún momento Tenemos que venir a recoger Todo esto chicos Por favor Nunca dejen nada así Es horrible Horrible Tenemos que seguir quemando carbón Unas 15 Ok Nada más para que Es para que Sigue el acero Aquí ¿Por qué? Ah claro Clásico Falta energía Aquí ¿Cómo vamos? Nada mal Tenemos que Picar también esto Y por cierto Tenemos que empezar a bajar Una vez que bajes por ahí Empezamos ¿Ok? También tenemos que empezar A poner techo acá Todo aislante Para que nada se queme Y esto ¿Con qué lo estoy haciendo? Mineral cobre En el Vamos a hacer con Con oro O con metal Con acero Perdón Campeón Veo que te falta todavía Muchísimo Aquí tienes hierro pendiente Y cobre pendiente Estamos yendo A muy mala velocidad Pero oye Mejor que antes Sin duda Vamos jóvenes Ustedes pueden Más rápido Por favor Bien Sí Va a ser mucho más rápido Cuando pongamos el tubo aquí Mira Que bien que si vienes A desmantelar Pero no vas ahí A construir De hecho Tal vez tendría que tener Mejores trabajadores En construcción Construir De hecho En construir Tenemos a un super experto De Hope Te vamos a dar todavía Más prioridad En construir En construir ¿Quién más es bueno? Meep Pero meep no puede bajar Así que le vamos a aumentar Más a esto aquí Por mientras Y por supuesto Steve Ok Vamos a ver si con eso Le dan más prioridad Nice Pareciera que sí ¿Qué? Ah claro Para que se una Te Fox Tú excelente Mira Eres un hombre feliz Y Steve Está bajando su estrés X Todo esto Harina de otro costal Vamos vamos Yo quiero esa agua Yo quiero esa agua Jóvenes La El agua Ok Excelente Me gusta Cómo se ve esto Y ¿Qué más le podemos dar A este pequeñín? Yo digo que un escritorio Será lo mejor Pero No Supongo que sí ¿No? Listo Su pequeña habitación Un foco Y un sensor También estaría Fantástico La iluminación Siempre es buena Sistema de aire acondicionado También Au ¿Es de acero? No Yo no quiero gastar El acero Para esto No, no, no Me rehuso No No puede ser de acero Tiene que haber otro material Jesús María José Literalmente Tiene que ser con acero Supongo que pueden hacer de este Este es de medicina Y también tiene que ser de acero Uff El sofá Plástico e hilo Pero no es suficiente Esto También El reloj Plástico Supongo que sí puede tener un reloj aquí ¿Qué más? Nada Supongo que es todo lo que te voy a dar Tal vez tu propia mesa No, porque pierdes la moral, ¿verdad? Vamos a ver Mesh Hall Mesh Table 912 Machine Máximo 12 Great Hall Tu ubicaciones moral Mesh Table 912 Machine Máximo 120 Recreational Building Y aparte debes tener Recreacional Mira Mira, pues no sé Yo veo que tienes Muy buen cuarto aquí Yo no creo que estés sufriendo mucho Aquí creo que eres La habitación más decorada Que hay en todo este lugar Ese poder del verde No, 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 no Sí, no Tú no requieres ¿Ok? Pasamos de ti un rato Por cierto ¿Cómo vas con la investigación, eh? Porque veo que te falta Chavo Te hace falta Y un montón ¿Qué tanto haces? Esto Esto es lo tuyo, eh No te me distraigas Bien Ya está conectado esto Y aquí también ya estamos Ya estamos progresando Ok Vamos a hacer lo siguiente Tenemos que picar Todo lo de aquí abajo Ok Lo picamos Y ahorita seguimos avanzando También vamos a picar Todo lo de aquí abajo Y seguimos avanzando Se da una prioridad alta Tenemos que empezar A hacer esto ya Wow Está subiendo el agua, chicos Sube el agua Sube el agua Sube el agua Ay, 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 ay Hambriento ¿Quién es tan hambriento? No, alguien puede estar Hambriento en un lugar Con tanta comida Oh, yo que lleno Uy, Dios mío Oigan, oigan ¿Y mi shine box? Me preocupa A ver ¿Hay manera de capturar este? No, no hay manera de capturarlo Eh Y si yo pongo algún tipo de trampa ¿Hay una trampa para insectos voladores? Fish traps Critter traps Airbone trap Genial Y no hay lugar donde ponerlo acá Sí, sí hay lugar donde ponerlo Y por supuesto Vamos a poner este aquí Bien Cobre Ni siquiera se requería metal ¿En serio? Todo ese tiempo creyendo que no podía construirlo Y resulta ser que simplemente necesitaba Ah Oigan, ¿y qué pasó? Yo me he dejado una trampa aquí Fosforita No entiendo Eh, no sé Yo supongo que le voy a poner prioridad 9 Y a ver si con eso ya vienen y lo hacen El chiste es que tenemos que tener Un espacio para puro shine box Porque voy a picar todo este diamante Es más ¿Cuál voy? Ya voy a picar Lo estoy haciendo ya Y voy a requerir muchos shine box Eh ¿Cómo? ¿Son estos quienes se encargan de liberarlo? No, algo no me queda claro Aparte Creo que se me desperdician Yuh Qué asco No sé ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente Voy a cancelar este Y mejor lo voy a ponerlo Es más Este está liberado Era 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 de los que estaban en cautiverio ¿Cómo llegó ahí? No lo sé Magia de cine Supongo Ah Nivel 9 Vamos a ver si lo capturamos Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Sigan ahí Esto Esto es lo que me estaba interesando Vamos a picar todo esto O más bien Vamos a reemplazarlo Por este suelo Y aquí vamos a ir poniendo Eh Nada Más bien aquí tenemos que ir Haciendo esto Nada mal Bien Cosas nuevas A ver qué nos llega Ey Plástico Por supuesto Nadie de verdad va a venir a agarrar a este pequeñín Supongo que así es la vida Tú No Y tú Tampoco También requieres 25 kilogramos 25 kilogramos Mineral cobre En construcción Que raro Diamante y cobre Quiero ver qué pasa aquí Ok Eso es todo lo que quiero saber Y por supuesto Aquí tenemos que poner Obviamente Qué critter queremos Queremos Shinebug Shinebug Ok Shinebug Excelente Y obviamente Le vamos a dar prioridad 9 Y no sé ¿No estás hambriento? ¿No te gustaría venir acá? No sé Y si yo agarro Y pongo esto Aquí Y nos ahorramos De muchos problemas ¿Dónde está? Vaya Aquí está Y le pongo acá Y te pongo un alimentador Aquí Y mejor que ese sea tu espacio No sé Supongo Si con eso eres feliz Y con eso puedo conseguir Más Shinebug Perfecto Ahora aquí También estamos En algo Vamos jóvenes Eso Gracias Yo quisiera saber Si puedo construir eso No Necesito todavía Muchísimo Más cristal Ah Con que el cristal No lo he descubierto Aún Pues que interesante Yo no opino Lo mismo Glom Nah No sé La verdad es que No me acostumbro Pero eso ya debe ser Una habitación por sí sola ¿No? Establo Sí Bueno Ahí va a estar trabajando El Shinebug Necesito que ponga huevos Eso es lo que importa ¿Ok? Y aquí Ya voy a empezar A construir Lo que me faltaba Necesito dos bombas De aire Estas sí las podría hacer De oro De acero En este caso es oro Vamos a poner una aquí Y vamos a poner la otra Acá También vamos a requerir Sensores Atmosensor Uno aquí Y otro acá Muy bien Necesito que destruyan esto Para que yo pueda Venir y cavar acá ¿Ok? Nada mal Vamos a ir conectando cables Lit no Cobre lo prefiero Nada mal ¿Cómo caen los duplicantes? Me espanta O por un motorcito Aquí estaría fantástico Ya Ya está derramándose el agua Ya 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 Lo que faltaba Vamos a hacerle un piso a esto ¿Ok? Y a ver si con eso evitamos Que siga cayendo más el agua Por supuesto También vamos a Picar un piso más ¿Ok? También deberíamos estar buscando Cómo poner un techo De hecho creo que voy a Hacer el techo de una vez Vamos a dejarlo ¿Qué te parece? Hasta aquí de alto Ah ¿Sabes qué? Se pique todo Voy a vaciar esta zona Quitamos todo esto de aquí Perdón Vamos a hacerlo por partes ¿Ok? Total Aquí Bacterias No sé bien lo que se están generando Y esto Lo voy a destruir ahorita Y bien Supongo que Si mando ponerle 9 a esto Yo creo que podemos decir que En la cuestión de arte Aquí yo creo que podríamos dejar Perfectamente el video Digamos que Nos vamos a quedar un poco Con la parte de decoración Y mejora de la base Además Ya tenemos sal Lo cual es fantástico Bueno En este capítulo fue mucho más cortito Pero creo que estuvo muy conciso Vimos bastante progreso Y estamos avanzando En la parte de la bomba De agua El próximo motor Ya tenemos acero Ya vamos a empezar A construir Muchas más cosas De hecho Me gustaría empezar A asomarme hacia el espacio Vamos a ver Qué más podemos conseguir ahí Solamente que Por supuesto Requerimos De más tecnología Y más acero Para protegernos De los meteoritos Pero mientras tanto Eso ha sido todo Espero les haya gustado Mucho el episodio Y nos vemos En Pues en un próximo video Bye bye Bueno Voy a poner esto Primero a investigar Porque Él no se salva Está libre del estrés Si Cohetes Gracias 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 por ver el video.